La historia de Semana Santa. El nuevo comienzo. Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Jerusalén, un visitante muy especial llegó al pueblo. Su nombre era Jesús. Él llegó en un espléndido domingo de primavera. ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿No lo he escuchado? ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Finalmente ha llegado! ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡El rey! ¡Vamos! ¿El rey? ¡Venga, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Jesús! ¿Dónde? ¿No será ese tipo del burro? ¿El rey sobre un burro? Debería estar montando una carroza de oro tirada por poderosos caballos. ¿Estás seguro de que ese es el rey? Se ve tan normal como uno de nosotros. No se ve nada especial. ¿Pero han escuchado lo que ha hecho? Él ha hecho las cosas más asombrosas para ayudar a la gente. Incluso, cuando Jesús está muy ocupado, saca tiempo para bendecir a los niños. Había un mendigo que había sido ciego durante toda la vida. Jesús lo tocó. ¿Y saben qué sucedió? El hombre ciego pudo ver. Y eso no es todo. Yo he oído que Jesús fue a una boda y no había suficiente vino. Entonces, él tomó barriles de agua y los convirtió en vino. ¿Agua en vino? Eso no es nada. Y yo he oído que él sabe cómo caminar sobre el agua. ¿Qué sucede? ¡Abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¡Vamos! 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 ¡No sé estar conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien pensado, Andrés! ¿Por qué lado quieres ir, Jesús? Vayamos hacia el templo. Estoy ansioso por regresar a la casa de oración de mi padre ¡Hacia el templo! ¡Vamos! ¡Por acá! Es una mañana muy ajetreada El templo estará en silencio y tranquilo Oh, está bien, está bien, a la gente no le importa Tu burro puede entrar al templo contigo Tú dijiste que este era un lugar de culto Bien, entre más plata gaste, la bendición será mejor ¡Las mejores velas! ¡Las mejores velas! ¡Las mejores velas! ¡Las mejores velas! Esta debería ser una casa de oración No para ser plata Pero miren, esto parece una granja de animales aquí adentro ¡Largo de aquí todos vosotros! ¡Ahora! Vámonos, vámonos de aquí No todos se alegraban de ver a Jesús Muchos fariseos en el templo estaban muy celosos de que mucha gente quisiera más a Jesús de lo que los querían a ellos Ellos no creían que Él fuera el Rey Tú siempre nos estás hablando de ese maravilloso lugar llamado cielo, pero ¿cómo llegamos al cielo? Creed en Dios y creed en mí Amad a Dios con todo vuestro corazón Y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos Perdonad a la gente cuando actúa mal Si la gente tiene hambre, dadles de comer Y si ellos tienen sed, dadles algo para beber Si alguien necesita ayuda ¿Pueden dejar de empujar? Todos queremos oír lo que dice Jesús Está bien, Pedro Alguien de vosotros me ha tocado ¿Quién ha sido? Aquí hay tanta gente ¿Cómo saberlo? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Fui yo Llevo enferma hace muchos años Quería tocarte y ser curada Ahora estás curada, puedes ir en paz Muchas gracias Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo Aprenderéis cómo ir al cielo Amad a todos, ricos o pobres Y más que todo, quiero que améis a vuestros enemigos Judas, uno de los discípulos de Jesús Estaba confundido Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo Pero él aún seguía sin entender Cómo se podía amar a todo el mundo A Judas le gustaba tener plata Y siempre quería más Perdone, se me ha caído una moneda ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día Judas decidió hacer algo malo ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí, bien eres tú Yo soy uno de sus discípulos, Judas Yo les puedo mostrar dónde se encuentra Por un precio Sí, llévanos hasta él Nos está causando muchos problemas La gente lo quiere más a él que a nosotros Debemos pararlo ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal 30 piezas de plata? No se preocupe, nadie sabrá lo que usted ha hecho De acuerdo Es un trato Volveré y les llevaré hasta él Esa noche Jesús invitó a sus discípulos A una cena muy especial Hola Pedro y Andrés, bienvenidos Y vosotros también Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé Hola Tomás, Mateo, Santiago Me alegro de veros Tadeo, Simón y Judas Qué día tan largo y caluroso Estoy rendido Sí, yo también Y mis pies están tan mugrientos de esas calles tan sucias Oh, me encantaría lavarlos Que venga un sirviente y nos lave los pies a todos Buena idea Jesús, ¿tú sabes de algún sirviente que pueda venir? Claro Pero... Oye, ¿qué estás haciendo? Te lavo los pies Levántalos, por favor Pero... Pero tú no puedes hacerlo Queríamos un sirviente Tú eres muy importante Demasiado para arrodillarte frente a mí y lavarme los pies Por favor, Pedro Está bien, lo quiero hacer ¿A mí también? A ti también, Juan ¿Puedo? Y así, el mismo Jesús, su señor y su maestro Fue alrededor de la mesa con un gran balde de agua Le lavó a cada uno los pies hasta que estuvieron todos limpios Yo soy vuestro señor y también vuestro sirviente Yo quiero cuidar de vosotros Y quiero que vosotros también cuidéis de los demás Ahora escuchadme Esta noche tengo algo importante que deciros Uno de vosotros hará algo malo contra mí Alguno va a traicionar mi confianza y amor ¿Quién? ¿Quién es? ¿Podría ser yo? ¿O yo? Sigue adelante, Judas Haz lo que tienes que hacer Primero quiero dar gracias Te damos gracias, Dios Padre Porque nos das pan para comer y vino para beber Cada vez que comáis de este pan y toméis de este vino Quiero que me recordéis Los discípulos continuaban sin entender bien lo que Jesús les estaba diciendo Esta es la última cena que haré con vosotros Pronto tendré que irme Pero no os preocupéis Nos volveremos a ver de nuevo Y recordad Amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado Pero nosotros no queremos que te vayas Queremos que te quedes con nosotros Para siempre Realmente tienes que irte Sí Pero recuerden lo que les digo Regresaré Pronto estaremos nuevamente juntos ¿Alguien trata de hacerte algo? Si es así, te ayudaremos, ¿verdad? Mis queridos amigos Esta noche tendréis miedo Pero todo está bien Ahora quiero salir a rezar ¿Alguno me acompaña? Yo Yo también Y yo iré contigo Junta contigo, Jesús Estaré a tu lado Sí Muy bien Entonces seguidme Entonces Jesús condujo a once de sus discípulos afuera Era una preciosa noche estrellada Ellos caminaron y caminaron Hasta que llegaron a una colina llamada el monte de los olivos Era tarde Y los discípulos estaban cansados Quiero estar solo durante unos minutos Esperadme aquí y vigilad ¿Lo haréis? Pues claro que lo haremos Aquí estaremos si nos necesitas Así es Puedes contar con nosotros Adiós Estoy cansado Yo también Recostémonos contra estas piedras y estos árboles Querido Padre Sé que me amas y estás cuidándome desde arriba Sin embargo, algunas veces siento miedo Ayúdame a ser fuerte para hacer lo que quieres que haga Gracias Amén Pero atrás, en la ciudad de Jerusalén Llévanos hasta él Vamos, síganme Pedro, Juan, ¿dónde están todos? Están durmiendo Oh, eres tú ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No pasa nada Es hora de levantarse ¿Qué está pasando? Hola, Jesús Vamos Vamos, tenemos que protegerlo Está bien Debo ir Baja tu espada Esto es lo que Dios quiere que yo haga Siguiendo las órdenes de Poncio Pilatos Los soldados que capturaron a Jesús Lo trazaron como si hubiera ido en contra de la ley Esto se debe a que había mucha gente Que no creía que fuera el Hijo de Dios Y por eso fue que Jesús Murió en la cruz con un ladrón a cada lado Los discípulos estaban muy y muy tristes Habían perdido a su Señor Pero pronto sucedería algo sorprendente Algunos de los discípulos se hicieron cargo del cuerpo de Jesús Lo llevaron a una cueva para ser enterrado tal como se acostumbraba en esa época Luego colocaron una piedra muy grande en la entrada de la cueva De manera que nadie pudiera entrar Y finalmente se le ordenó a los soldados que se mantuvieran frente a la cueva Pasaron dos días y dos noches completas Y al tercer día, en la mañana ¿Escuchas algo? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que esa piedra se está moviendo sola? ¡Mira! Al poco rato, algunas de las amigas de Jesús venían en camino para visitar la cueva Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Perfumes, especies Yo creo que sí, ahora solo necesitamos hablar con los guardias Yo espero que no nos pongan problemas ¡Dejen pasar! ¿Por qué estarán corriendo? ¿Por qué estarán corriendo? No te sorprendas Jesús no está aquí Él ha resucitado Está con vida nuevamente Vayan a contar las buenas nuevas a todos sus amigos ¡Jesús vive! Debemos ir a contarles a todos ¡Qué buenas noticias! ¡Oh! ¡Pedro! ¡Juan! ¡Escuchen! ¡Es increíble! ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo nuevamente! Un ángel se me apareció y me dio la buena noticia No puedo creerlo, es un milagro ¡Increíble! ¡Ha resucitado entre los muertos! ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, debo verlo con mis propios ojos! ¡Oh, debo verlo con mis propios ojos! ¡Has oído ya! ¡Con nuestros ojos vimos ocurrir Que el mundo perdido ha vuelto a vivir ¡Él está vivo! ¡No suframos más! ¡Has oído ya! ¡Corre la voz y el mensaje! ¡Dile al mundo lo que sabes! ¡Grita hoy al mundo diga! ¡Jesús regresó! ¡Regresó! ¡Viste las buenas nuevas hoy! ¡La piedra gigante la apartaron! ¡Jesús vive! ¡Nosotros también! ¡Has oído ya! ¡Has oído ya! ¡La has oído ya! Tomás, me alegra verte Tengo buenas noticias Jesús ha resucitado ¡Está nuevamente vivo! Yo sé que tú has estado muy triste, María Cuando descanses un poco... ¡No! Es verdad Todo lo que digo es cierto Gracias por las noticias, María Realmente es maravilloso ¿Por qué no te vas a casa ahora? Créeme, es verdad Tomás, te veré luego Tengo que ver a Jesús con mis propios ojos Para poder creerlo Aunque... ¡Sí! Sería maravilloso Entrar en casa y ver de nuevo La cara familiar de mi maestro Ya me lo puedo imaginar Jesús estaría ahí parado Sonriéndome ¡Jesús! ¡Jesús, eres tú! Ahora que Jesús se fue Debemos seguir pescando ¿Tienen preparada la red? Sí Vamos, Juan De acuerdo A la una A las dos A las tres Bueno Vamos a subirla ¡Tiren! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez no! No hemos pescado Ni siquiera uno pequeño Probemos de nuevo Vamos A la una A las dos A las... Miren ¿Quién es ese de allá? ¡Tirad la red al otro lado de la barca! ¿Y de qué servirá? Antes ya intentamos eso ¡Ya lo intentamos antes! ¡Inténtenlo de nuevo! ¿Por qué iba a haber pescado A un lado de la barca Y no al otro? Bueno Creo que no habrá problema De intentarlo Vamos A la una A las dos A las tres ¡Oh! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Miren todo este pescado! ¡Sólo mírenlo! Pero ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo lo supo él? ¿Quién es ese hombre? ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Jesús! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es un milagro! ¡Jesús! ¡Todos, rápido! ¡Alcemos las redes! ¡Guarden las redes! ¡Y vamos remando! ¿Volviste? ¡No puedo creerlo! Sí, Pedro Pero solo por poco tiempo Tengo que regresar pronto al cielo con mi padre ¿Nos volverás a dejar? Apenas acabas de regresar Queremos que te quedes No estéis tristes Vosotros deberíais estar alegres ¡Rejocijaos! ¿Felices? ¿Cómo podríamos estarlo cuando tú nos vas a volver a dejar? Porque morí para que todos los errores cometidos sean perdonados ¿Moriste por nosotros? ¿Pero por qué? Porque os amo a todos ¿Qué quieres que hagamos? Dios desea que estéis con Él en todo lo que hagáis Y la manera de hacerlo es amando a todos como yo os amo Yo os tendré un lugar en el cielo Hablad de mí a todos y decidles lo que yo os he dicho Y recordad que siempre estaré con vosotros Nunca te olvidaremos Le contaremos a todos de tu amor Y los discípulos nunca lo olvidaron Fueron a pueblos y ciudades A muchos lugares del mundo Contándole a la gente acerca de Jesús Y las maravillosas cosas que hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!